¿Qué pasa con Banamex? ¿Quiere comprar acciones en la bolsa de valores? ¿Quiere decir que se sale, se va Germán Larrea? Sí, las dos posibles posturas. Una fue la de Germán Larrea. Tuvo dos largos meses Germán Larrea para ver Banamex, este proceso que se le conoce como due diligence. Él solamente y su equipo vieron todo en exclusiva y después de dos meses no se animó a poner el monto final. Una operación que ya todo el mundo decía que iba a ser de 7 mil 100 millones de dólares, así lo consideraba Credit Suisse. Ese monto no lo puso ya al final Germán Larrea. Se le complicó, es cierto que con la ley minera, que ahora viene con la ocupación temporal de Ferro Sur, se le complicó, pero no lo puso. Sin embargo, Citigroup se alerta mucho más que lo de Germán Larrea por un tema. Cuando vio que el presidente López Obrador dijo, y si no, nosotros lo compramos. Si no es Germán Larrea, lo compramos nosotros. Y ahí en la mañanera el presidente, tú recordarás, empezó a esbozar la posible adquisición de Banamex. Dijo, bueno, 2 mil millones nos los deben de pago de impuestos, así que esos vienen para acá, nos quedan 5 mil. De esos 5 mil, 3 mil hacemos con una asociación público-privada y los otros 2 mil en bolsa para que los mexicanos compren Banamex. Un Banamex que sería, pues ahora sí, Banamex con la 4T, ¿no? Con ese... Y al ver esto... Pero, a ver, yo te pregunto, ¿el gobierno necesita un banco? Desde luego no, porque además los tiene. Porque el presidente dice, hombre, nos vendría de maravilla traer un banco. No, pero si ya lo tiene, Banco del Bienestar lo tiene para dispersar los programas sociales, todo el dinero que da. Las remesas también. Las remesas llegaban y ahora ya la pasaban a la financiera, pero también la tenían ahí, justo en el Banco del Bienestar. Pero tiene toda la banca de desarrollo. La forma en que se vendió el avión presidencial fue a través de Manobras, la banca de desarrollo. Tienen Afin Bancomex. Vaya, el gobierno no requiere un banco porque está donde no debe estar la banca comercial, que es la banca de desarrollo, y ahí está el gobierno y tiene sus propios bancos. No requería un banco comercial. Este es un banco comercial, Pepe. Es un banco de utilidades que, al fin y al cabo, en efecto, pues va al mercado. No lo requiere. Pero el gran tema es que si tú eres, en este caso, juez y parte, eres el que va a dar el permiso, la autorización, las licencias, los derechos, y lo quieres comprar, pues obviamente lo vas a comprar como quieras, ¿no? Va a poner las condiciones del gobierno que quiera para comprar Banamex. Yo creo que eso es lo que alertó mucho a este grupo. O sea, yo vendo mi coche y tú me dices en cuánto lo vendo, si no, no me lo compras. Y cómo te lo va a comprar además, ¿no? Y además. Y además cómo te lo va a comprar y me vas a ver impuestos ya. Ya te dije cuántos impuestos me vas a pagar. Sí. Además, es lo que le está diciendo... Ahora, ¿cómo vinculas este episodio con lo ocurrido con la llamada ocupación temporal de estas vías, estas secciones de vías de Grupo México Transportes, allá en el estado de Veracruz, al sur de Veracruz? Desde luego sí está vinculado. Está vinculado en la... Uno, porque afectó al principal postor privado que era Germán Larrea. En efecto, lo afectó. Se espera a Germán Larrea. Mandó a decir Germán Larrea a través de Grupo México que él seguía negociando con Banamex. Pero ya estaba afectado. Con esto ya estaba afectado. Esto era una afectación. Otra, en efecto, los privados, y esto te lo digo por el Consejo, incluso de Empresas Globales, las multinacionales en México, vieron el tema y dije, oye, esto si así van a hacer las cosas y va a haber ocupación del gobierno, aunque sea temporal en una empresa, no nos gusta. Es un tema de certeza, de incertidumbre jurídica lo que hay. Y esto descompuso el ambiente para que comprara Germán Larrea, para que entrara el gobierno. Y no se sabe, Pepe, al fin, si fue una estrategia incluso del gobierno muy ruda contra Germán Larrea. Te afecto por la ley minera, te afecto por el tema de Ferrosur, y te afecto por la compra de Banamex. Si no la compras tú, lo compro yo. Quizá fue este el tema. El caso es que, en efecto, Germán Larrea hoy lo que están diciendo es que va a aceptar lo que le diga el gobierno, prácticamente. Bueno, pero aquel que es cliente del banco, al nivel que me quieras poner, ¿debe estar preocupado? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque esto, Banamex, el Cite Group, perdón, lo que está haciendo es saltar 2024, las elecciones presidenciales. Va a dividir el banco, banco de consumo, banco de inversión. Después de todo esto, va a esperar un año a que estre la bolsa, la bolsa mecánica de valores, que es el requisito que piden. Y hasta 2025 lo va a vender en bolsa. Por lo tanto, yo creo que el cliente de Banamex todavía va a gozar de una dirección privada que lo ha hecho bien hasta el momento. A propósito de la bolsa, ante la decisión de colocar a Banamex en acciones de mercado bursátil, la bolsa de valores calificó de muy buena noticia considerar al mercado bursátil para esta operación. Y subieron las acciones de Grupo México que habían bajado, habían caído luego del episodio de Veracruz, de Ferro Sur. Se habían caído 4 o 5%, 6, me parece. Sí, 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 en el acumulado casi 6%, en el acumulado perdieron más o menos, Pepe, casi 40 mil millones de pesos. Es una locura de lo que perdieron. Sí, 6% estás hablando de 40 mil millones de pesos. Y ahora ya se está recuperando Grupo México. Se recuperó hoy casi 5%, ¿no? Se recuperó lo que dice hoy, fue la emisora que más ganó en la bolsa hoy, en efecto. Fue la emisora que más ganó por dos cuestiones. Una, si ya no compra Banamex, ya no hay presión para gastar. Pero dos, sobre todo, porque sí ya hay un acuerdo previo con el gobierno. Hoy el presidente decía, bueno, no será monetario, no le vamos a pagar los 7 mil millones de pesos, pero será en base a algún acuerdo que hagamos con ellos. ¿Cuál puede ser el acuerdo? Lo dijo el presidente, incluso en concesiones. Ya no le va a dar tiempo al presidente. ¿Para cuál? Para, sí, para Banamex. No, 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 Pepe. Ya no le va a dar para Banamex. Para Banamex, no, porque pasan 2024 precisamente, que lo van a separar del banco, y hasta 2025 lo venden en bolsa. Precisamente para esto no le da tiempo a que el presidente... Para no contagiarlo del tema electoral. Totalmente, y que este gobierno, pues, no sea que se vaya a animar a quererlo comprar. Pues te agradezco mucho. Opinión final, entonces, fue una buena decisión de Citigroup. Fue una buena decisión. Fue una mala noticia para la REA. Es una buena noticia para México, para el presidente. Fue una buena decisión para Citigroup. Creo que es una mala noticia que no podamos vender en México con esta incertidumbre. Un banco que es bastante bueno como Banamex. Debe ser el tercer o cuarto del país, con más de casi 2 mil sucursales. En fin, un banco privilegiado en tarjetas de crédito. Tiene liderazgo en tarjetas. Que no lo se pueda vender en México, algo empieza a estar mal. Y lo otro para Citigroup, pues, en efecto, Citigroup ahora sí que se madrugó al presidente en la mañanera. Un poquito antes lo dio a conocer. Te agradezco mucho, Pepe, y usted. Muchas gracias, Pepe. A ver si no te sacan a balcón mañana, en la mañanera, porque ya ves que al presidente de la República ahora le está dando por señalar que en los medios de comunicación, principalmente la radio, está plagada de adversarios. Tú trabajas en la radio, sin logismo elemental, eres adversario. Pero yo respondería que estuve con Pepe Cárdenas, ¿no? Pues, peor tantito. Que te vaya muy bien, Pepe. Te voy a poner lo que dijo el presidente para que luego mañana que te despierten en la mañana con teléfonazos, no te vayas a espantar. Así dijo el presidente de la República de los medios de comunicación, especialmente de la radio. Dice que está plagado de gente que está trabajando para los más oscuros intereses del conservadurismo, de... ¿cómo le dijo? De liberal, fifí. Sí, 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 fifí, etcétera, ¿no? Los retrógradas, en fin. Y que no se trague usted, por favor, no se trague las mentiras de nosotros los medios de comunicación. Lo dijo así. Que la gente sepa, ¿no? Que esta es una temporada muy especial, que van a arreciar por esta situación del Estado de México. Entonces, nada más que si pueden tener cuidado, ¿no? Para que no se traguen todas esas mentiras, porque es increíble, ¿no? Todos, 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 todos. Los conductores, los más famosos, todos, 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 están dedicados a eso. El famoso Pepe Yuste, por supuesto. Pepe Cárdenas, muchas gracias. A ver cuándo te vuelvo a invitar. No, no. Me les des ideas, Pepe. Gracias. Qué amable, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.